¡Mmm! ¡Bueno, gatitos bonitos! El día de hoy estamos de regreso en Roblox y el día de hoy estamos con un nuevo Ovi Con el de Siren Coop Y es que el día de hoy no me lo voy a pasar solo, sino que también lo vamos a pasar con Akuma ¡Ey! ¡Hola, manita! ¡Woo! También estamos con Busan ¡Hola! ¿Qué tal, Busan? Y también estamos con Akane ¡Qué rosa, chicos! ¡Chambly, chicos! ¿Están preparados para esto? Porque la verdad que sí se ve demasiado terrorífico ¡Uy! ¿Estamos todos aquí? Sí, todos ¡Chambly, chicos! ¡Oigan! ¿Quién no ustedes fue al baño y no la bajó a la taza? Seguro fue Akuma, Akuma, sí, sí, sí ¡Claro que sí! ¡No! ¡No! ¡No, Daniel, chicos! Esta zona se ve demasiado terrorífica ¡Vean los dibujos y todo! ¡Uy! ¡Las cucarachas! ¡Qué asco! ¡Oye! ¡Ese! ¡Se escapó por esa cosa! ¡Oh! ¡Hay que seguirlo mejor, gatito! ¡Ay! ¡Salen cucarachas! ¡Ay! ¡Morre, corre, corre! ¡Hay que irnos de acá! ¡Ay! ¡Ya no quiero! ¡Chicos! ¡Esta zona se ve peligrosa! ¡Oh! ¡Se murió el mismo de aquí! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡Yo me arriesgo! ¡A ver! ¡A verte primero! ¡Cuidado! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡No pasa nada aquí! ¡Ven! ¡Yo puedo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Busa no! ¡A ver, así es el pecho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Tiene los brazos muy cortitos! ¡Sí! ¡Está muy difícil! ¡Ay! ¡Eso tú! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ay! ¡Eso! ¡Bien! ¿Y ahora esto? ¿Ahora quién se ríe? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¡Oh! ¡Talia! Es que este... Si te acerques mucho se quema las patas. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡Supasita! ¡Papá! ¿Quién sigo? Yo sigo, yo sigo. A ver, yo sí puedo, yo sí puedo. ¡Eh! ¡No! ¡Aquí no tuve señales! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No! ¡Esto está demasiado fácil, chicos! ¡Solamente entiendo! ¡No! ¡No, gatito! ¡No! ¡Déjenlo, déjenlo! ¡No! ¡Ay, sí, ya, ya! ¡Ey! ¡Chafle! ¡Aquí abajo hay cosas peligrosas, chicos! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Salté el sujecito! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Vamos, gatito! ¡Ven! ¡Se picaron las patas! ¡Ay, sí, sí! ¡Está muy alto por eso! ¡Están muy filhos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Y este es un lugar tan horrible? ¡No sé! ¡Ay, no sé! ¡Hola! ¡Nos va a salir algo! ¿Se quiere decir que tres de las escaleras nos espera algo feo? ¡Pero que sí! ¿Sero que sí? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Tengo que avanzar lentamente ¡Esto está muy peligroso! ¡Tú me lo van a hacer, chichando! ¡Ay, miren, policía! ¡Corran! ¡Ay, gatito! ¡Corre, gatito! ¡Atrás! ¡Ay, gatito! ¡Corre, gatito! ¡No, gatito! ¡No! ¡Me agarró la policía! ¡Corran, chicos! ¡Apresúrense! ¡Vamos, gatito! ¡Tú puedes! ¡Ay, allá voy! ¡Ay, allá voy! ¡Ay, miren el policía! ¡Escapes, papá, del daño! ¡Corre! ¡Tú puedes! ¡Ay, voy! ¡Dios! ¡Ay! ¡No! ¡Gatito, ¿no? ¡Esto puedes! ¡Ay! ¡Uy! ¡Se estuvo cerca! ¡¿Dónde se metieron, chicos?! ¡Ay! ¡Aquí, aquí, gatito! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! Creo que tiene tiempo esta cosa ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Vamos, vamos! ¡Corran, corran! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Bien, gatito! ¡Ya, gatito! ¡Bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya somos expertos! ¡Hay un tubo aquí, chicos! ¡Cuidado, gatito! ¡Bye, bye! ¡Vamos, no, gatito! ¡A ver, yo voy, yo voy! ¡No pasa nada! ¡Cuidado, eh! ¡Gato! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado, chicos! ¡Vamos! ¡Gatito nos va a guiar! ¡Ustedes síganlo! ¡A ver! ¡Ok, ok! ¡Voy intentando hacer trampas! ¡No, gatito! ¡Un gato rastrizado! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Tengo unas patitas muy chiquitas! ¡No llego! ¡No enganza, gatito! ¡No puedes! ¡Ay, voy, voy! ¡Uy! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Akuma! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ahora sí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Electricidad! ¡No electricidad! ¡Oh! ¡Ay, una cosa de electricidad! ¡Que te pase! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Busán, termino electrocuarta! ¡No! ¡Vamos, busán! ¡Tú puedes! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Termino con los pelos parados! ¡No! Seguro fue como otra vez, Gasito. No, no, no. Es que no había baño. ¿Qué es esto? No te acerques mucho, dice. Sí, es cierto, pero... ¿Qué es esto? ¡Se hizo todo de noche, chicos! ¡Ay, no, no, no! ¡No! Chicos, son zombies. No, no, no. No, vamos, ya casi llegas, Gatito. ¡Vamos, Gatito! ¿Qué estás? ¡No, Gatito! ¡Tan cerca! ¡Se lo puso enfrente! ¡No puede ser posible! ¡Miren! ¡Ah, no, era carne! ¡Creí que era un monstruo! ¡Se asustó! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora hay esto, miren! ¡Eso te pudo aplastar! ¡Cuidado! ¡Nos va a hacer agujeritos! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Qué lindo, Gatito! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! Chicos, pero dice que no entremos. Hay que comprobar. Alguien tiene que meterse primero también. No sé. ¿La coma? Los caballeros primero. A ver. Sí, 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 sí. ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos! Yo soy un gatito, entonces yo espero. No cuenta, no cuenta, Gatito. Dice que subamos la cuerda. Pero ¿cuál cuerda? No veo nada. ¡Ay, Kevin! Está bien. ¡Oh, vengan! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Una silla de ruedas, chicos! ¡Oh, no! ¡Viene el policía! ¡Adiós! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Corran! ¡No puede ser posible! ¡Te voy a ganar! ¡Ay! 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 ¡Chempe! ¡Ay! ¡No me tengo que ir, chicos! ¡Aquí está la cuerda! ¡Aquí está la cuerda! ¡Hay una cuerda! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Se sacrificó! ¡Se sacrificó por gatito! ¡No! ¡No! ¡Aquí voy, aquí voy, aquí voy! ¡Oh, no! ¡No escucho al tío! ¡Viene aquí! ¡No, no, no! ¡Te hiciste la sacrificación! ¡Pero aquí estamos arriba! ¡Corre! ¡El trío de enanos sobrevivió! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡Seguro son otros compañeros que han intentado pasar por aquí! ¡Por aquí! ¡Sí! ¡Creo que sí! ¡Que veamos a Kuma ahí también con esos! ¡No! ¡Seguro Kuma! ¿Dónde están? ¡Ya lo logré, chicos! ¡Ya lo logré! ¡Ya voy! ¡Bien, Kuma! ¡Sí, chicos! ¡Eso! ¡Eso, Kuma! ¡Están ahí colgados! ¡Oh, no! ¡Uy, no! ¡Oh, no! ¡Yo no quiero quedar como nuestros tíos! ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos! ¡Chicos, vámonos con la león! ¡Uy! ¡Cuidado con el aire, chicos! ¡Está súper fuerte acá! ¡Chico, vámonos con la león! ¡Toque a este cochino! ¡Vamos, Kuma! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ya está! ¡Ay, en mi cara! ¡Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Córrele, chicos! ¡Vamos, gatito! ¡Bien! ¡Sí! ¡Listo! ¡Oh! ¡No! ¡No nos pasa nada! ¡Aquí hay una puerta! ¡Aquí hay una puerta! ¡Aquí hay una puerta! ¡Oh! ¡Un pico! ¡Un pico! ¡Creo que se refiere, gatito! ¡Ah! ¡Ay! ¡Aquí se le olvidó! ¡Está por aquí alguien! ¡Miren! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Miren! ¡El pico! ¡Denle clic a las hojas! ¡A las cubijas! ¡Ay, sí es cierto! ¡Ay! ¡Pero quién es ese! ¡Dios, no! ¡Era otro gatito! ¡No! ¡Ay, otro gatito! ¡Y aquí había otra puma! ¡Sí! ¡No! ¡No! Recuerden que siempre para picar tenemos que llevar un equipo de protección! ¡Así que pongáselo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ya no! ¡Ay! ¡Hala, sí! ¡Uy, se me envió el pacherito! ¡Sí, sí, sí! ¡Un nuevo look! ¡A ver, a ver! ¡Yo aquí! ¡Ay, gatito! ¡Está muy cabezón! ¡Está muy cabezón! ¡Vamos! ¡Su cabeza solo se ilumina! ¡Ay, no! ¡Ah, miren! ¡Tenemos que picar! ¡Pero hoy tenemos que ir picando aquí, chicos! ¡Pero para dónde tenemos que ir! ¡Acá, acá, chicos! ¡No tengo ni la más grande! ¡Ah! ¡Dios, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo van a estar? ¡No piquen en las X! ¡Sale el policía! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Es cierto! ¡Ah! ¡Ya no hay bloques! ¿Para dónde tenemos...? ¡Ah! ¡Es de este lado, chicos! ¡Pedacito! ¡Sí, vamos! ¡Ah, sí! ¡De aquí, mira! ¡Eh! 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 ¡Aquí estás! ¡Una eternidad de haber! ¡Sí, sí, sí! ¡Salieron de los backrooms! ¡Oh! ¡Llega la ventana de techo, dice! ¡Oh! ¿Qué ventana? ¡A ver! ¡Ay, no! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Corre! ¡No se sigue subiendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Vienes por mí todavía, chicos! ¡Ah! Creo que es un botón, gatito Esto está bien raro, a ver ¡Ah, lo encontraste! ¡Bien! ¡Qué inteligente! ¡Y Kuma y Ordo! ¡A Kuma sigue atrapado! ¡Ya estoy aquí, chico! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí, chico! ¡Cerró la puerta! A ver, lo voy a abrir ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Sala de seguridad! A ver, que gatito vaya Gatito vaya A ver, déjenlo, déjenlo que él presione algo ¡Champios, hay muchas palancas, chicos! ¿Puedes llenar la correcta? ¡Tú puedes! Tus ojitos de gatito lo pueden hacer, vamos ¡Esta! ¡Ay, Dios! ¡No! No era esa ¡Uy, no era esa! ¡Esta, esta! ¡No! ¡Esta! ¡Chicos, vamos! ¡Vamos! ¡Se lo hizo! ¡Fue suerte! ¡Esta de aquí está muy grande! ¡Pero, uy! ¡Aquí hay algo, chicos! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Como una tarjeta, ¿no? ¡Una keycard! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, qué es eso! ¡Se escucha algo! ¡Chicos! ¡Ay, viene el policía! ¡Ay, sí es cierto! ¡Ay, sí es cierto! ¡Corre, chicos! ¡Corran! ¡Vámonos! ¡Corran, los de gato! ¡Corran, los de gato! ¡Corran, los de gato! ¡Vamos! ¡Corran, los de gato! ¡Corran, los de gato! ¡Corran, los de gato! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡No, ya está de aquí! ¡Bájala! 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 ¡Ahora estamos todos apestosos! ¡Bájala! ¡Un pañito! ¡Pá quitarnos los tapos! ¡Ey! ¡Es cierto! ¡Oh, mira! ¡Dice que cante! ¡Y hola! ¡Canté! ¡Ey! ¡Y hola! ¡Aví en mi rancho bonito! ¡Ey! ¡A ver, chicos, ¿cómo vamos a hacer esto? ¡Y run hace mi truquita! ¡Aaah! 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 ¡Gatito lo hace mejor cantando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los de gato! ¡Aaah! ¡No! ¡Nos mata a todos! ¡Aaah! ¡Como así! ¡Si alguien toca el láser, activa los picos! ¡Aaah! ¡Ok! ¡Aaah! ¡La corte! ¡Vamos, gatito! ¡Eso! ¡Noo! ¡Chitos! ¡Perdón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Otra persecución, creo! ¡Ay! ¡Otra persecución, chicos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Qué pasó! ¡Ah! ¡No, no, no! No toquen las cosas verdes No toquen las cosas verdes Los pone más lento Ay no Qué fío Es un fantasma La llorona Vamos, vamos, vamos Correnle que viene la llorona Corren, ala No gatito Te cagaron las patas Ahora sí, ahora sí chicos, yo voy con ustedes Haciéndome en los pequeños potis Eso, eso Es hack Oye gatito, pero recuerda que Solo tiene 7 vidas Es cierto No No puedes confiar más en ti Vamos Lo logré Uy gatito Uy, dice que usemos la trampa No creo que sea una trampa Pero A ver A ver La acrime No, salieron unos rayos chicos Cuidado Usan No Usan Se sacrifiqué por el equipo Oigan No pasa Tiene que venir el monstruo Tiene que venir el monstruo Y poner los rayos para que se muera Es cierto, es cierto Ah, sí, es cierto Dale gatito Vamos Traelo acá, traelo acá Activa, activa los rayos Vamos Actívalos ¡Vamos! ¡Eso! Muy bien Listo gatito Ahora sí Creo que sí Sí murió Creo que ahora sí Rayos Y ahora ¿Escapamos aquí? ¿Escapamos aquí? Tengo que escapar gatito Sí La palanca Eso Ah, vino el tren Bien, vámonos Vamos ¡Súban todos! Yo los llevo Yo los llevo Ahí está ¡Eso! ¡Vamos! Oigan, pero ¿Ya se murió el pecho ese? Sí, creo que sí Ahora sí por fin Nos dejó en paz ¿No viene por aquí atrás ¿Algún lugar? No, no, no Ya no ¡Ya escapamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gatito Gatito Creo que no hay No hay más ¡Hay frenos! ¡Hay frenos! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Aaah! 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 ¡Chicos! ¡Es agua! ¡Es agua! ¡Corre! ¡Este río! ¡No! ¡Este río! ¡Este río! ¡Uy yo! ¡No caes por él encima! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Fly! ¡Ven aquí hasta todo lo de que ganamos! ¡Sí! ¡Lo vamos a pasar, gatito! ¡Uy! ¡Ya está bastante épico! ¡Sí! ¡Eso! ¡Nos espantamos mucho! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Y vean que tenemos también por aquí alguna cosa! ¡Gracias! ¡Uy! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sante! ¡Sante! ¡Se fue a los bagroofs, gatito! ¡Oh! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Ya! ¡Ya salí debajo del tren! ¡Esperdense! ¡Otro! ¡No! ¡No! ¡Pero bueno! ¡No pasa nada! Espero que os haya gustado muchísimo el video No se olviden de dejar su like y suscribirse También suscribirse al canal de mis amigos en la descripción Y es que chicos ¿Quieren que juguemos más hobby de esto? ¡Déjalo en los comentarios! Y también aparte de eso No se olviden de pasarse a los canales de mis amigos Que se lo vamos a dejar en la descripción ¡Pero bueno ahora sí! ¡Más super breve 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 de hoy! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Y chao! ¡Déjalo! 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 ¡Suscríbete!